Y bueno chiquitas hermosas, aquí quiero sacar a la mexicana y voy a pegar otra vez el link y pues suerte a la primer mexicana que salga ¡Ah! Mi amiga de contigo en la cocina ¡Ay! Felicidades amiguita, te vas a llevar todo tu regalote y pues felicidades y me da gusto que el premio se haya quedado en dos partes, internacional y nacional y pues muchísimas gracias por participar y felicidades y pónganse en contacto conmigo porque pues hay que mandar ese regalito lo más antes posible si es posible mañana porque pues no me gusta quedarme con cosas que no son mías y pues ya me hubiera querido ganar yo el sorteo ¡Ay! Bueno chiquitas hermosas, pues felicidades a la ganadora y muchísimas gracias por participar y por su apoyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!